¡Con cariño! ¡Nuestra primera producción para todo Chile! ¡Los Rechilgala! 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 ¡Vamos! Los Rechilgala! Los Rechilgala! ¡Los Rechilgala! Los Rechilgala! ¡Los 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 Rechilgala! la ciguanada, a todos en el mesón, le salió la ciguanada, y a José Villalta, le salió la ciguanada, y a los que están bailando, le salió la ciguanada, y es que solo a mí no me sale ni la ciguanada. A mi compadre Chema, le salió la ciguanada, y también a don Luis, le salió la ciguanada, a un chero carpintero, le salió la ciguanada, y al profesor Jirón, le salió la ciguanada, a los que a contemplarme rodando en el fango quisieron llorar, a los que se preguntan por qué mi talento no pudo triunfar, a los que me juzgaron sin darme derecho, ni quiera de hablar, a todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar. Yo siempre sostuve, que no hay en el mundo ningún otro ser, que tenga belleza, que esa cabeza, como la mujer, ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser. No les hacía de mi dolor profundo, yo solo fui el culpable de mi fracaso, porque pude haber sido el rey del mundo, por esas benditas mujeres, los rancheros de plata. A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal, a los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar, a los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar. Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder, aquellos que tengan el mismo problema me van a entender, una cara hermosa, un cuerpo de diosa me hicieron caer, que de raro tiene, que me esté muriendo por una mujer, que de raro tiene, que me esté muriendo por una mujer. Hoy quiero hablar de una chica, linda como un ángel, como una diosa, linda como el sol, como el mar azul, con hermosos ojos, de sol, su luz. Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa. Mari, 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 Mari orgullosa. Rolly, Rolly, Rolly on the river. Todo en ella es hermoso, pero su corazón es un rotundo, no. He insistido tanto en conseguir su amor, pero no es posible, es un error. Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa. Mari, Mari, Mari la orgullosa. Rolly, Rolly, Rolly on the river. Rolly, 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 Rolly on the river. Mani, Mani, Mani la orgullosa Rolling, Rolling, Rolling on the river Todo cuanto he tenido, todo se lo he dado pero quiere más Joyas, buenos carros, un yate al mar Ella no me quiere y me va a matar Puede ser muy hermosa, pero es muy orgullosa Mani, Mani, Mani la orgullosa Rolling, Rolling, Rolling on the river Mani, Mani, Mani la orgullosa Rolling, Rolling, Rolling on the river Mani, Mani, Mani la orgullosa Rolling, Rolling, Rolling on the river Mani, Mani, Mani la orgullosa Rolling, Rolling, Rolling on the river Yo me enamoré de ti perdidamente De ti, un poco en mente, así Sufrí cuando te fuiste, lloré para olvidarte Pues no sabré vivir sin ti Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa y quizás ya cayó Como tonto enamorado por ti mi amor Como ranchero, como ranchero Arriba, 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 arriba Y dice Triste recordar Difícil olvidar Para siempre se aprende La lección Amar Amar Sin entregarme Amar Duré No enamorarme Por ahora Solo quiero libertad Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa y quizás ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa y quizás ya cayó Y las palmas arriba, arriba, arriba Al ritmo de los rancheros De plata mi amor Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa y quizás ya cayó Porque solo los tontos se enamoran igual Que yo, con una mirada, con una sonrisa y quizás ya cayó Y como reza el dicho, los primos se arriman Tremendo cu, tremendo cu, tremendo cuerpo de mi prima La quiero cu, la quiero cu, la quiero convencer que cante Le gusta la ver, le gusta la ver La verdurita sacochada Para mantener, para mantener Su figurita bien bonita Qué buena está, qué buena está, qué buena está, qué buena está, mi querida prima Claro que mi prima está, buena, buena, buena Ay, José Villalta, mira qué buena, mi prima Ay, primo Tremendate, tremendate, tremenda tentación, mi prima Y yo la quiero chingar Yo la quiero chingar La quiero chingar un ratito La quiero pí, la quiero pí, la quiero pintar en un cuadrito Para tener, para tener Ay, de mi prima un recuerdito Qué buena está, qué buena está, qué buena está, mi querida prima Qué buena está, qué buena está Así como mi prima, cualquiera se le arriba Ay Oye, prima Así también yo me arribo Ay Qué buena está, qué buena está Qué buena está, qué buena está, mi querida prima Qué buena está, ay qué rica está Así como mi prima, cualquiera se le arriba Para todas las primas que viven en los yuráis En Canadá, en Australia La bota La bota La bota La bota Quítate ya la bota Vuelvetela a poner No importa que te duela Hay que mover el pie La bota La bota La bota La bota La bota La bota ¡Galcino! ¡Dale duro a la bota, Calcino! ¡Galcino! 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 La bota, la bota, la bota, la bota Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien La bota, la bota, la bota 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 La bota, la bota Oye, venga, vamos a amarla a los dos Vamos, los dos regalos Como ranchero enamorado, mi amor Los rancheros de plata Justo a zona ranchera, primo Oye, memo Yo sé que sales con ella Que cuando yo no estoy Le acaricias y besas Que le prometes mil cosas Cosas que yo no he de darle Te pido que ella no le hable Dime tú, que me contestas Mira hermano, hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo en mis brazos Sin querer me hice tu nombre Y yo no quiero perderla Por mucho que tú le llores Tal vez te parezca tonto Lo que voy a proponerte Vamos a amarla a los dos Aunque lágrima nos cueste Vamos a amarla a los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla todas pues su ausencia nos mata Vamos a amarla a los dos Yo no viviría sin verla Vamos a amarla a los dos Vamos a amarla a los dos Yo nací para quererla Oye Ricardo Te has puesto a pensar Si ella los quiere a los dos Porque mejor no le preguntamos a ella Mira Ricardo Cuando la tengo a mi lado La siento mucho muy mía Y por ella muy amado Aunque un poco distraída Tal vez extrañe tus manos Tal vez extrañe tus besos Pero dos nos amamos Oye Memo Cuando acaricio su cuerpo Voy a jurar que es feliz Es verdad lo que te cuento Pero después triste llora Recordándote presiento Tal vez te parezca tonto Lo que voy a proponerte Vamos a amarla a los dos Aunque lágrimas nos cuesten Vamos a amarla a los dos Los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor A perderla a todas Pues ausencia nos mata Vamos a amarla a los dos Yo no viviría sin verla Vamos a amarla a los dos Yo nací para quererla Vamos a amarla a los dos Los dos, los dos Tengo un amigo que se te pa'l exterior Porque quería poder vivir mejor Con mucho esfuerzo Contó unos centavitos Y se fue a buscar a unos familiares Cuando llegó le consiguieron chamba Un trabajito donde ganaba bien Y comenzó a hacer sus ahorritos Para mandarle a su mujer y muchachitos Al empilado el babo Y le mandaba un montón de dinero Más no sabía lo que la chava estaba haciendo Cuando les escribía También mandaba plata Para la familia y para hacer una casa Y comprar un terreno Donde hubieran frutas Y que a su familia nada le faltara Y así se fue pasando mucho tiempo Todo tranquilo Nada sucedía Hasta que una vez Él hizo una llamada Y contestó Un hombre muy extraño Él preguntó De quién se trataba Y a qué le dijo Soy el hombre de la casa Pero qué clavo El que se había metido Su chero Tene cuidado Salió corriendo Y se fue a comprar un vuelo Quería salir Luego bien pelado Aquella voz Lo había desesperado Quería conocer Al que había contestado Llegó a su casa Y estaba su mujer Dándose besos Con aquel sujeto Corre Carmelo Corre Carmelo Que si te alcanza Este hombre te va a matar Corre Carmelo Arriate Carmelo Que lleva a Corvo Y te puede asesinar Corre Carmelo Corre Carmelo Que si te alcanza Este hombre te va a matar Corre Carmelo Corre Carmelo Con la chanchona Con la chanchona Mejor venía a bailar Ay Ay Pa' que la baile Mi amigo Gilberto Amaya El tigre De las placitas Ay Corre Carmelo Corre Carmelo Que si te alcanza Este hombre te va a matar Corre Carmelo Arriate Carmelo Que lleva a Corvo Y te puede asesinar Ay Y Carmelo Se fue a bailar Con la chanchona De mi don mira Ay Y se llevaron al montón De cibote Ay Y aquel Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien El viernes me desvelo El viernes me inredo Desvelo Música El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo Vanessa es la que me trata bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel Y el domingo Vanessa es la que me trata bien Música Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Música Música Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz De un amigo popular Que enamoraba a una niña De una forma singular El padre de la muchacha Que no lo miraba bien Antes de todo le dijo Debes mostrar tu carnet Muéstrame tu carnet Muéstrame tu carnet Y él con su picardía Mire aquí lo tiene usted Muéstrame tu carnet Muéstrame tu carnet Bajándose el pantalón Mire aquí lo tiene usted Que carnet para raro mijo Se parece al carnet de Ricardo Gómez La muchacha sorprendida Con su gran identidad Por la forma y el tamaño Pues lo quiso registrar Vaya que forma tan rara Tenía este hombre picarón Cuando le pedían carnet Él mostraba el dormidón Muéstrame tu carnet Muéstrame tu carnet Y él con su picardía Mire aquí lo tiene usted Muéstrame tu carnet Muéstrame tu carnet Bajándose el pantalón Mire aquí lo tiene usted Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Los rancheros de plata A vacilar, a vacilar Sí, 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 sí Esta historia es verdadera Y a muchos les ha pasado Quienes piden el carnet Cuando andan de enamorados A los padres y a las hijas Cuando ronden por su casa Nunca pidan el carnet Pues ya saben lo que pasa Muéstrame tu carnet Muéstrame tu carnet Y él con su picardía Mire aquí lo tiene usted Muéstrame tu carnet Muéstrame tu carnet Bajándose el pantalón Mire aquí lo tiene usted La chanchona De Tintón ¡Mira! Vení, vení, vení Vení, corazoncito Vení, vení, vení Te tengo un voladito Vení, vení, vení Aquí en el rinconcito Vení, vení, vení Es algo muy bonito Vení, vení, vení Te sigo esperando Vení, vení, vení Dime hasta cuándo Vení, vení, vení Veníte volando Vení, vení, vení Que me estoy aguantando Ya ando buscando Una seca a la beca Dime, mi vidita Donde es que te encuentras Ya ando buscando Por la seca a la beca Dime, mi vidita Donde es que te encuentras Esa roces a mi maleta Con sabor anís Pero, ay, pero, ay, pero Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, corazoncito Vení, vení, vení Te tengo un voladito Vení, vení, vení Aquí en el rinconcito Vení, vení, vení Es algo muy bonito Vení, vení, vení Te sigo esperando Vení, vení, vení Dime hasta cuándo Vení, vení, vení Veníte volando Vení, vení, vení Que me estoy aguantando Con mucho cariño Para el creador De esta canción A nuestro amigo Y hermano Al gran Jesús Hernández Los rancheros de plata ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Cuando hoy por un gran amor Igual estoy sufriendo Un día sin decir nada Y sin explicación Ella se marchó No pude detenerla No quiso escucharme Y me abandonó Ahora me encuentro solo Con mi tristeza Y mi dolor Sufriendo por ella Llorando por ella Entristecido Me pierdo yo Solo te digo Que yo sin ella No sé vivir Estaré muy triste Si no regresas No seré feliz Un ballet Ricardito Con mucho cariño Para toda nuestra gente linda Que los ha apoyado En la octava región En especial En Los Ángeles ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! No sé lo que hago Pero qué dolor Si ella ya no vuelve Si ella ya no vuelve Moriré por amor Un día sin decir nada Y sin explicación Ella se marchó No pude detenerla No quiso escucharme Y me abandonó Ahora me encuentro Solo Con mi tristeza Y mi dolor Solo en mi cuarto En un rincón Apurando un paso Y una ilusión Cuántas horas me paso Y nada más Que recordando Su forma de amar Somos amigos Desde niñez Y por eso te pido Ayúdame Esta noche contigo Voy a salir En este mundo Me quiero sentir El olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso Help, ayúdame En tu amistad He puesto Toda mi fe Help, ayúdame Y tiéndeme La mano De un hermano Help, ayúdame En tu amistad He puesto Toda mi fe Help, ayúdame Y tiéndeme La mano De un hermano Supo reírse De mi amor Lo que tanto la quise Y se burló Ya pasé días tristes Ahora cambié Tu compañía Me hará mucho bien Somos amigos Desde niñez Y por eso te pido Ayúdame Esta noche contigo Voy a salir En este mundo Me quiero sentir El olvidarme De aquel fracaso De aquel fracaso Help, ayúdame En tu amistad He puesto Toda mi fe Help, ayúdame Y tiéndeme La mano De un hermano Help, ayúdame En tu amistad He puesto Toda mi fe Help, ayúdame Y tiéndeme La mano De un hermano Help, ayúdame En tu amistad He puesto Toda mi fe Help, ayúdame Y tiéndeme La mano De un hermano La mano 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 A todos aquellos Que les gusta Doñarse De la gelo ¡Ja, ja, ja! Los rancheros De plata Me escuchen Con mucha atención Mis amigos Los patas De gran En esta copia Los voy a adelantar Para que Les dé vergüenza Y se alejen De las casadas Y se busquen Mujeres solteras El Pablo Juan Camilo Y el Ricardo El Pedro Alexis El Rafa Y el Joel El Jesús Hernández Y el famoso Memo Son los patas Negras Que hay en este lugar Cuando los vean Cerca de su casa Échenle los perros Y así se correrán El Pablo Juan Camilo Y el Ricardo El Pedro Alexis El Rafa Y el Joel El Jesús Hernández Y el famoso Memo Son los patas Negras Que hay en este lugar ¡Oh! ¡Yay, ay, ay! Para todos aquellos Que son patas Negras Viejo Desde el norte Y sur De Chile ¡Ja, ja, ja! Los rancheros De plata A mis amigos Los patas Negras Yo les pido Por favor Que se alejen De las casadas Porque hay muchas solteras Mejor Estos patitas negras De quien se correrán De la mujer casada Soltera Buscarán Estos patitas negras De quien se correrán De la mujer casada Soltera Buscarán El Pablo El Juan Camilo Y el Ricardo El Pedro Alexis El Rafa Y el Joel El Jesús Hernández Y el famoso Memo Son los patas Negras Que hay en este lugar Cuando los vean Cerca de sus casas Échenle los pelos Que así se correrán El Pablo El Juan Camilo Y el Ricardo El Pedro El Alex El Rafa Y el Joel El Jesús Hernández Y el famoso Memo Son los patas Negras Que hay en este lugar Cuando los vean Cerca de sus casas Échenle los pelos Que así se correrán Ay, ay, ay Mijo Los hermanos Contrino Y los rancheros De plata También Son patas Negras ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Ay!